La nueva derecha busca combatir a parásitos como usted. Agustín Laje responde a Roy Barreras. El autor argentino criticó la reflexión hecha por el presidente del congreso en Twitter. El presidente del congreso Roy Barreras ha hecho una reflexión este domingo a través de su cuenta de Twitter sobre los pensamientos de sus contrincantes y que hay que leerlos para poder entenderlo. En él está, exalta el libro del escritor argentino Agustín Laje, llamado La batalla cultural, reflexiones críticas para una nueva derecha y que, según Barreras, es considerado la biblia de la extrema derecha del mundo actual. Aplaudido por Bolsonaro a Bascal Vox Bukele y en nuestro trópico por María Fernanda Cabal, resalta el político colombiano. Roy también menciona que la autora es un análisis de la historia, pero que después la manipula para justificar que todo sigue igual y los privilegios se mantengan, agrega. Solo una anotación lapidaria para los devotos de la nueva derecha. No inventen batallas culturales para justificar su rechazo al cambio, a la inclusión y a la equidad social, resalta el presidente del congreso haciendo alusión al contenido del libro del Aje. En una Colombia pluricultural no se trata de agitar una batalla de unos contra otros, sino de convivir en paz y respeto mutuo de y por todas las culturas, añade. A esta discusión se sumó el mismísimo politólogo, quien reputó de manera vehemente la reflexión hecha por Roy Barreras, alegando que la nueva derecha no busca dejar todo como está. En principio agradeció al político colombiano por leer el libro, pero le hizo un par de precisiones sobre la nueva derecha, indicando que esta busca combatir a animales que se encuentran en la política. Al contrario, busca por ejemplo, combatir a los parásitos y camaleones de la casta política como usted, de Uribe a Petro y sin rumorizarse. A estas palabras agregó algunas imágenes donde Roy Barreras es el protagonista, en lo que se destaca la pregunta, ¿Usted también quiere defender la obra de Uribe? Y unas fotografías en compañía del expresidente Juan Manuel Santos y el ahora presidente Gustavo Petro.